Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal Más te quisiera y más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera y más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor A la segunda Ojos negros traicioneros, porque me miran así Tan alegres para otra y tan tristes para mí Ojos negros traicioneros, porque me miran así Tan alegres para otra y tan tristes para mí Más te quisiera y más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera y más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Las flores de embusteros, porque me han pagado por tu amor Las flores de mi jardín, con el sol se descoloran Y los ojos de mi negro lloran por el bien que adoran Las flores de mi jardín, con el sol se descoloran Y los ojos de mi negro lloran por el bien que adoran Más te quisiera y más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera y más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor